La Policía de San Miguel continúa acercándose más a la población, con el fin de fortalecer su trabajo territorial. En ese marco, elementos policiales realizaron un foro de consulta ciudadana en el municipio de Chinameca, donde escucharon las principales denuncias que afrontan diversos sectores de la sociedad migueleña. Una de esas menciona los hurtos en las escuelas, otros mencionan problemas de droga, tráfico, consumo de droga. A lo que el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil de San Miguel añadió que con esos insumos, pretenden mejorar aquellos planes que están ejecutando en materia de seguridad pública. Insumos nos sirven nosotros para evaluarnos en qué estamos fallando posiblemente, también algunas ideas que nos pueden ayudar a reorientar nuestro trabajo para dar un mejor servicio. Para la PNC de San Miguel, estas actividades vienen realizándose en varios municipios del departamento que han presentado una reducción de hechos delictivos. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.